Oye, esposito, ay Dios mío, llega la hermosa mini chef Paloma, vamos a ver qué nos cositas nos prepara. Ay, sí, y me dicen que Maneco ya mismo llega y que a Peñuela, ¿dónde está el repudido de las cenizas? Vaya, oye, Alexandra, a las 12, por Telemundo, tu canal siempre.